Ya sabéis que me dedico a construir en Minecraft y parece ser que no se me da mal Pues he conseguido retar a mi amigo BobbyCraft a unos retos de construcción Ya que a él también se le da bien construir Cuatro rondas, ¿quién ganará? Si te gusta que aparezcan más youtubers en el canal, házmelo saber con un like E invitaré a muchos más Ahora sí que sí, estamos en la recta final para llegar al millón de suscriptores ¡Anímate a suscribirte! Y ahora sí que sí amigos, ¡dentro vídeo! ¡Cebate! ¡Venga, pon una beta de likes! ¡Cebate! 88.888 Y hacemos un desempate Vale amigos, pues estamos aquí ya con Bobby Hola Bobby Hola, ¿qué tal? Sabes mucho de Minecraft, pero tengo unos retos que... Bueno, no sé si sabrás construir Yo creo que imagino que será muy bueno construyendo, igual que yo Pero ¿cuánto sabes de Minecraft? Te voy a hacer el primer reto Y para esto, solo los más pros y los mejores de Minecraft van a saber hacerlo Así que tenemos 5 minutos Bueno, mejor dicho, vamos a tener 10 minutos para replicar una estructura de Minecraft Arriba está... Replicar, ok Sí, tenemos que replicar Arriba está la estructura final Y te voy a decir que es... Yo no he visto nada Te lo prometo, yo no he visto nada O sea, ni me lo he memorizado ni nada Solo con los recuerdos que tú tengas de haber visto esta estructura Por los vídeos de Minecraft Vamos a tener que replicar el castillo de las aldeas 5 minutos, ahí te quedas ¡Adiós! El castillo de las aldeas Yo tampoco sé cómo es, eh Solo sé que es de piedra 5 minutos tenemos Bueno, 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 vamos Está complicado esto, eh Vamos a ver si puedo Está muy complicado, la verdad Claro, es que yo también estoy a ciegas O sea, literalmente nunca me he puesto a ver cuántos bloques son Es que no me acuerdo, te lo juro Vale, vale, vale Yo creo que se puede Yo creo que se puede Pero yo no sé cuántos de ancho ni nada, eh Es que no sé nada Yo lo único que sé es que tiene unas escaleras Y una puerta Yo tampoco No me acuerdo Dios mío Y eso que me he pasado a Minecraft muchas veces Y entro a estos sitios Claro Pero es verdad No, no, es que nadie se acuerda Acordarse está muy complicado Pero bueno, yo confío, confío ¿Cómo lo llevas? Eh, bueno, lo llevo Ok, las escaleras, pues bueno ¡Ya, por las escaleras! Más o menos, más o menos, todavía no Pero yo ya casi, eh No, no, no puede ser, no puede ser Que hay tiempo de sobra No te preocupes Yo antes construía, mira Espero hacerlo bien o voy a quedar mal Yo soy el que construye ahora O sea que El que voy a quedar mal soy yo Yo empecé mi canal con comandos Comanditos sobre Como combat making Sí, claro Así, así, así ¿Tú cómo iniciaste? Con PvP Perfecto, full PvP ¿Eres full PvP? Sí, a ver, yo era Ahora soy un poquito más chill No sé cómo es esto Yo creo que mejor así ¡Ojo, eh! Me estoy inventando una pirámide Yo no sé parece nada a lo que he hecho Te lo juro Yo le estoy metiendo detalles Por lo menos para que quede mejor, ¿sabes? Oh, Dios mío Vale, no sé Es que ni de broma Es que ni de broma Bobby, un minuto Pero es que yo no sé qué hacer O sea, en un minuto ya Lo voy a bajar un poco No sé qué más ponerle Bueno, ¿cuántos segundos? 20 Pero tú ya has terminado también Yo por mí ya he terminado Porque ya no sé qué hacer más Yo tampoco Yo ya no tengo idea de qué hacer más Pero bueno 15 segundos 15 segunditos Vale, 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 vale 5, 4, 3, 2, 1 No toques más, ¿eh? No construyas más No construyas más Igual quieres ver Tú primero el mío O yo primero el tuyo Bueno, pues mira Mira, a la vez Vente aquí, vente aquí Una, dos, sí A ver, ojo ¡Ojo! ¡No! Vale, 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 vale Madre mía Yo creo que... Yo creo que está para ti, ¿eh? No lo sé ¿Qué te has hecho? Ah, se ha puesto hasta un aldeano Le puse un aldeanito Veo que tú le pusiste escaleras Y es verdad Tiene más escaleras por ahí Pero no me acuerdo A ver Yo ya estoy arriba ¡Oh! Vale, no se parece en nada a la mía ¿La copio? Sí Sí, ¿no? Ok, voy contigo Tío, no me jodas ¡Ay, que no! El castillo es por arriba Vale, Bobby Pues creo que los dos La hemos liado Porque la torre Es en la puerta ¿En serio? Es en la puerta Que la torre es al principio No al final Al principio Oye, esto es como El efecto Mandela Estos ¿Cómo que efecto Mandela? ¿Cómo se llama? El efecto que tú recuerdas algo Pero no es así Sí, verdad, verdad Todos recordamos lo mismo Pero yo creo que a ti te ha quedado mejor En plan Has decorado hasta los vidrios Bobby Siguiente reto Tenemos 30 segundos Que voy a contar desde ya Para memorizar esta casa Y replicarla Tú vas ahí a la derecha Y a la izquierda Así que Vale, vale, vale La tengo que memorizar Ah, por dentro también Por dentro, por dentro Sí, sí, sí Vale Eh, ya está Tiempo, tiempo Cada uno a su lado No vale más Ok, ok, ok Vale, tú para el otro lado Venga Adiós Adiós Se me ha olvidado Vale, voy a poner el tiempo Vamos a darnos 5 minutos Ahí está Para construir rápido, ¿eh? Vale, vale, vale Ok Esto, hay un servidor Bueno, hay una modalidad De un servidor Que también es esto De... Sí, ¿no? De memorizar En plan, te pones una estructura La tienes que memorizar Y luego construirla lo más rápido posible Está bueno para... Practicar Sí Yo te lo juro que estoy full tryhard, ¿eh? O sea, a mí nadie me para ahora mismo Te lo juro Ni un camión Tryhard Uy, 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 uy Debo temer Parecía fácil, ¿eh? Parecía más fácil Ya, la verdad que sí Mira, quedan... O sea, quedan 3 minutos y 14 segundos Justo queda... 3,14 Eso es... Ha sido lo más nerd Que he escuchado hoy No Está muy bien Escúchame ¿Has visto cómo es el techo por dentro de la casa? Porque yo no El techo lo he visto ¿Pero por dentro? Sí, sí Lo he visto por dentro Pues yo no Pues eso sí que yo no me he fijado yo Está sencillo Te lo juro, no me he fijado A ver, te podría decir que he terminado Pero no sé Claro, yo también te podría decir que he terminado Pero tampoco sé A ver Es que debe haber un detalle que me está faltando y no sé Yo es que la veo muy rara por dentro Lo veo muy raro Pues mira, yo también no sé qué más añadirle Entonces... No sé si la he liado aquí ¿Quieres le damos? No, me queda un minuto Un minuto Y cuarenta segundos Porque creo que me acabo de acordar de un detalle Que lo puedo cambiar Lo que lo puedo cambiar Porque la habría liado Espero que tú este detalle no lo hayas tenido en cuenta, eh Ya se te haya olvidado ¿El qué? El detalle este que yo he visto Que no le hayas tenido en cuenta ¿Ah, sí? No, ¿cómo qué detalle? Ahora me vas a dejar con la duda Es que no puedo más Vale Yo la he terminado también No Espera Vale Espera, un bloque Ahí está Vale, yo he terminado Pero, ostras Yo creo que no es así ni de broma Vale, la he liado yo creo Diez segundos Bueno, cancelamos el tiempo Vale, pues Voy a copiar la casa Tú también cópiala Vale, pues yo voy al medio, eh ¿Te la tienes copiada? Vamos para allá Lo tengo copiada Uf Ostras, me he equivocado, eh Bastante fuerte Yo también Eh, la copiamos en tres En dos En uno ¡Toma! ¡Sí! ¡Yo lo he puesto cristal! ¡Toma! Vale, en altura No, no, no Bebé, en esta me has ganado muy bien, eh A ver, en cristal Luego la entrada Me has ganado muy bien La entrada No has puesto ni el suelo Ah, no, no Lo he puesto, lo he puesto Ah, no, yo también Pero no lo he copiado Pero la cámara blanca, eh ¡Ah! La cámara blanca Y yo puse un horno Y había, era un cofre Y tú pusiste un cofre Ah, yo sí puse el cofre Igual el techo en losis Vale, este era el detalle Ese era el detalle Que yo había cambiado El techo era en L Era en forma así Ajá Vale, vale O sea que Existe un poquito más pirámide Claro, no Pero sí, sí, sí Y no puse la madera, bien Puse una madera Y era así ¡Ah! Claro, en verdad La madera está salida Bueno, Bobby Te tengo que decir Que estás para mí Te tengo que decir Que te has ganado, Mario Ahora, lo que tengo miedo Lo que tengo miedo Es en el siguiente reto Porque ¿Qué te parece si vamos allá? Y yo creo que a ti Se te va a dar mejor este Porque yo soy un poquito malo La verdad Vale, tenemos aquí Unas casas bastante lindas Como veis Bueno, aquí hay justo Otra al lado, ¿vale? Lo que pasa en estas casas Es que no están decoradas Por el interior Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decorar el interior de la casa Vale O sea, como nosotros queramos Como nosotros queramos El que mejor la decore Va a estar mejor, ¿vale? O sea, va a ganar Entonces, yo soy malísimo Malísimo decorando interiores A ver, vamos a verla Y no tiene por qué ser práctico Me refiero No tiene por qué ser funcional la casa ¿Vale? Tiene que ser bonita Tiene que ser bonita Claro Ok Pues creo que Acepto tu reto ¿Ya lo tienes? Creo que sí Vale, pues tenemos 10 minutos Desde ya Para empezar a decorarla Así que solo te puedo decir Buena suerte Yo ya he empezado Ah, sí Ya has empezado Vale, vale, vale A ver cómo hacemos esto Me parece que no Pero poca broma Decorar, hacer un interior así Sin haber construido tú la casa No sabes qué dimensiones tiene Y nada Porque claro Cuando tú vas construyendo la casa Puedes pensar Ah, bueno Aquí puedo hacer esto Aquí esto Claro, pero Sí, sí, sí Las dimensiones son complicadillas Bastante complicadito, ¿eh? Un truco de Minecraft De viejos ¿De viejos? ¿Consideras? Es un truco Sí, yo me considero Un pionero en Minecraft Un pionero Eso, eso Sí, sí Así me gusta ¿Desde qué versión Juegaste al Minecraft? Yo desde la 1.2.5 Te gano Así 1.0 Toma 1.0 Sí Madre mía A ver, yo he empezado Por la planta arriba Estoy ahí haciendo cosillas Yo he empezado por la planta arriba Porque soy más de arriba abajo Vale, vale, vale ¿Tú eres más de empezar por abajo, Bobby? Yo creo que sí Como que... No sé, se hace mejor, ¿no? Bueno Depende de los gustos Es que te tengo aquí unos desafíos Que parece que no Pero ojo, ¿eh? La verdad que muy buenos desafíos, ¿eh? Y aprovecho para que te puedas suscribir A nuestros canales Si te está gustando este Obviamente, obviamente Ya sabéis, chicos Escucha Yo esto está quedando piola, ¿eh? Sí, sí, sí Yo es que ya... No sé Es que se me dan fatal los interiores Anda, que podría haber pensado otro reto mejor Si es que los retos los he elegido yo Pero soy un mazoca, macho ¿No te has beneficiado? No Bueno, depende, ¿eh? Que no sabes cuál es el último ¡Ojo! ¡Eh! ¡Tiempo, Bobby! ¡Tiempo! Vale, vale, vale ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! A ver, yo creo que está bastante bien lo que he hecho Para lo que soy yo construyendo por el interior Se ve completa la casa desde fuera Pero vamos a ver A mí, uf, no me ha dado tiempo a mucho, ¿eh? No, pues a ver Me ha costado ahí el tiempo ¿Por cuál empezamos? ¿Quieres ver la tuya o la mía primero? Venga, la tuya Vamos a empezar por aquí, por el interior Mira, he puesto aquí una librería Aquí una mesa Una cocina Aquí para ver la tele que está apagada Se me ha acabado la batería del mando Hay pilas, tengo que ir a comprar Luego por aquí un sillón para leer Que es muy importante leer Aquí una alfombra Muy bien, muy bien Luego por aquí, pues también para leer Y descansar por la noche Perfectísimo Y aquí, mira, esto es un billar, ¿eh? ¡Un billar! ¡Buena! El truquito del billar, buena Sí, un billar Y aquí, pues, para dormir, descansar Y a guardar tu armadura ¡Buenísimo! Por aquí guardar tus ítems ¡Buena! Y por aquí una barbacoa ¡Oh! ¡Chulo, chulo! Y una sombrilla y esto ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vas a ganar o no? Muy chulo, ¿eh? ¿Crees que vas a ganar o no? Pues mira, siento que tú hiciste más Pero tú lo hiciste menos Es mejor Entonces... Pero puede ser No lo sé Está muy equilibrado ¿Hiciste un poquito más? Ahí tengo unas decoraciones buenas Pero bueno, vamos a ver No, vamos a ver Lo hiciste muy bien, ¿eh? ¡Ojo! Mira, la carpeta igual roja Sí, sí, sí ¡Hola! Lo pensamos, lo pensamos Esto está chulo Esto está chulo ¿Por qué tiembla esto? ¿No ves cómo que tiembla? A ver, es una simulación de un plato Si no estuviera de 10 frames Pues nice Pero a mí como que me parpadea raro Es un bug Me parpadea Sí, un poco bug visual Pero pues simula un platito, ¿no? Eh, pues está guay Estos candelabros y esto Está guay, está guay Aquí, bueno Solo un mueblecillo por ahí Sí Aquí tenemos una cocina Bien, ¿eh? ¡Ojo, eh! Me ha gustado aquí Sí, los tranquillos Sí, sí, qué guay Ojo, eso es original, ¿eh? Vale, tu cocina Tu cocina yo creo que gana Pero a ver la parte de arriba, ¿eh? Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí hay una barbacoa por aquí Ah, vale, sí Aquí he puesto un pescado, ¿no? Es Fluffy Te presento a Fluffy Qué mono Y no va a pasar frío en invierno por aquí Sí, sí, sí A ver, aquí la cama me gustó Sí La cama me gustó Vale Está buena Esta librería igual está buena Sí, esto está guay Aquí te tomas el tecito Viendo... Buenas pistas ¿Vale? Sí, sí, sí Y bueno, y aquí pues ya no me ha dado tiempo Aquí esto no me ha dado tiempo Te digo que es menos Entonces no lo sé ¿Tú cómo lo ves? A ver, es que no te ha dado tiempo a hacer casi nada Pero lo que has hecho está bien Vale, vale Eso es Vale, pues vamos Mira, vamos a hacer la siguiente ronda El siguiente reto ¿Vale? Y decidimos Vale, me parece perfecto La definitiva Quien gane, gana Chicos, digan en comentarios Qué os parece Quién ha ganado este reto El tercer reto de construir en el interior Si Bobby o yo Así que lo dejamos en vuestras manos Vosotros decidís Pero vamos al cuarto y último reto Vamos para allá Pues Bobby, aquí hemos puesto una casa de la jungla Bueno, de la jungla no De las... Ay, no me sale De las brujas No de la jungla Ok, vale Y tenemos que reformarla y transformarla en algo mucho mejor La puedes destruir Puedes hacer lo que quieras Vale, todo esta zona, ¿no? Todo lo que quieras Todo lo que quieras Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Tenemos 10 minutos Así que vamos para allá 10 minutos Se puede usar Walledit Se puede usar Walledit Se puede usar Walledit Vale, vale, vale Vale, yo lo voy a reformar por completo, ¿eh? Literalmente Yo creo que igual, ¿eh? O sea, me voy a... ¿Cómo se me hace? Entrar en la casa No en el interior O sea, en el exterior Pero bueno Te digo Se puede usar Walledit Si quieres usar Walledit Lo puedes usar, ¿eh? Yo te dejo usarlo Porque yo lo voy a usar, de hecho Vale, sí, sí, sí Me parece muy bien ¿Cuál es tu estilo de construcción favorito, Mario? ¿Mi estilo? Pues buena idea Yo creo que así rústico O sea, a ver Me da rabia siempre construir rústico Porque sí que hay otros estilos Que también molan, ¿sabes? Pero al final es el que siempre te sale, ¿sabes? En plan, por la estética también Yo creo que de Minecraft, ¿sabes? Sí, le queda muy bien A mí me encanta así lo medieval Claro, exactamente lo medieval Porque yo creo que es O sea, lo que pega Pues a ver si no coincides igual En construir bien esto Porque a mí yo me quedo un poco atascado En hacer esto Espero que estés haciendo Que se te complique demasiado Y te líes Pues se me está complicando bastante Pero... Sí Venga, venga El interior A ver, suma puntos ¿Vale? Pero no vamos a... Yo, por ejemplo No voy a meter Todas las ganas en el interior O sea, yo creo que vamos Yo tampoco, ¿eh? Vamos a puntuar más el exterior, ¿vale? Me parece muy bien Porque al final es lo que se ve Sí, sí, sí Es lo que mola también Porque un interior aquí De una casa bruja Con lo pequeño que es Poco va a saber, ¿sabes? Claro, claro, claro ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Cuatro minutos y veinte Vale, 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 vale O sea, que chill, chill Ojo Madre mía Bobby, ¿estás listo? No estoy para nada listo Ayer estuve practicando a full, ¿sabes? Mira, yo debí de practicar más Mira que te lo avisé, ¿eh? Te dije Bobby, vamos a hacer retos de construcción Sí, sí, sí La verdad que Pensé que iba a ser más sencillito Oye, ¿tu bioma cuál es? ¿El de ahí? Pantano, ¿no? Pantano, sí, sí, sí Ah, vale, vale O sea, claro En cuanto suene el pito Yo voy a intentar apurar al máximo Yo te tengo que ganar ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vale, 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 vale ¡Tiempo! Bueno, me ha gustado Me ha gustado Vale Como has ido tú antes a la mía Yo voy a ir primero a la tuya, ¿vale? Ok, me parece bien ¿Estás listo? Venga, ven para acá ¡Oh my god! No voy a ser Le he puesto todo mi alma, tío Le he puesto mi corazón a esto Ay, tío, estoy muerto No puede ser, tío No me lo esperaba para nada, sí ¿En serio? No Me he vuelto un poco loco también, eh Escucha, está muy bien, eh Sí, sí, bueno Bueno, el interior no se ha hecho nada No, yo tampoco El interior es una porquería, pero A ver Si te tengo que poner algún detalle Es que en plan, en las paredes Sí, sí, sí Faltan en plan, son muy plisas Son plisas Pero, joder, está súper bien O sea, la idea, el concepto Bobby, tío Escucha, no podemos quedar en empate en todas No podemos quedar en empate Bueno, escucha Si quedamos en empate en todas Significa que los dos somos buenos constructores Vale, ¿quiere perder la mía o no? Venga, venga, vamos a la tuya Venga, vamos a la tuya ¡Oh, qué chulo! ¿Sabes? Es en plan así, tipo rústica y demás Chulo, chulo, chulo ¡Uh, nice! Buah, tío, está muy complicado Está... ¿A qué es compleja, eh? Está muy complicado No, no, no he hecho nada del interior Vale, vale No, lo que estoy mejorando ahora Está muy bien Lo que estoy mejorando ahora Es en los techos Sí, eso, ¿sabes? Pero, sí, o sea Es como un techo doble así cruzado ¿Sabes? Pero, no sé, Bobby Es que yo no puedo decidir tampoco Es que como quedemos otra vez en empate Está muy complicado No, no sé No, no sabemos Lo vamos a someter a votación popular Igual, chicos Pues nada Eh... Bobby, vete para acá Vamos a despedir Y vamos a pedir a todo el mundo Que esté viendo este vídeo Que aparte que se suscriba de like Vaya los dos canales A ver nuestros vídeos Vamos a pedir que elijáis Quien creéis que ha ganado estos retos Porque en el primero has ganado tú En el segundo he ganado yo Y en estos últimos dos Yo creo que como estamos igual de nivel Nos hemos puesto los dos Nuestra mejor versión de construcciones Creo que nos hemos quedado empatados Así que Yo por mí es un empate Si quieren que... Yo también le daría Yo también le daría un empatito Justo en estos últimos dos Yo creo que se nivela muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Así que... Uf, complicado Ya sabéis Si queréis un desempate Apóyen un like Porque podemos tener muchos más retos Venga Cébate, venga Pon una beta de likes Cébate 88.888 Vale Y hacemos un desempate Con... Yo qué sé Algo se te ocurrirá Algo se me ocurrirá Eso es Así que nada, chicos Venga 88.888 likes, ¿eh? Poca broma Y tenemos un desempate Porque yo en la próxima te voy a ganar, bro En la próxima te voy a ganar Venga A la siguiente Adiós A la próxima te voy a ganar, bro A la próxima te voy a ganar, bro